Saludos, ¿cómo están ustedes? En esta oportunidad me encuentro en un sitio hermoso. Vean esas casas unifamiliares o adosadas. Vean esas calles hermosas y tranquilas. Y está tan cerca de una autopista. Y ustedes dirán, ¿dónde te encuentras, Rune? Me encuentro en Ciudad Pegaso, perteneciente al barrio de Rejas y del distrito San Blas y Canilleja. Ahora, ¿por qué estoy aquí? Pues un suscriptor me dijo, Rune, me gustaría conocer la Ciudad Pegaso. Pues aquí estoy, trayéndote para ti, esta pequeña ciudad. No lo nombran como barrio. Ahora, ¿por qué le dicen Ciudad Pegaso? En aquellos años, en 1956 aproximadamente, existía una empresa llamada Enesa. Entonces, ellos para facilitarle o darle algo a sus trabajadores, tenía prácticamente esta ciudad aquí. Y todo lo que construyeron era para alquilárselo a sus trabajadores de Enesa. ¿Y qué es Enesa? Enesa era una fábrica que producía vehículos, gandolas, camiones, conocida como Pegaso. Ahora, como ustedes verán, no todas son viviendas de estos. Hay casas unifamiliares, casas adosadas y pisos o apartamentos de tres, cuatro pisos. ¿Por qué hay tres modelos? Pues te cuento. Hay tres modelos porque los edificios eran para los obreros. Y las casas adosadas eran para los técnicos y supervisores. Y las casas unifamiliares eran para los ingenieros y directores de la empresa. Ahora, vamos a recorrer sus calles. Es prácticamente algo muy pequeño que las calles se enumeran de 1, 2, 3, 4. Y quiero que lo vean, cómo está lleno de árboles, cómo son sus estacionamientos. Acompáñame. Vamos a recorrer Ciudad Pegaso, que se encuentra muy cerca de Madrid. Si viste mi antiguo video, el video anterior, te puedo decir que ahí donde va ese vehículo blanco, comienza la calle de Alcalá. Y esta calle de 11 kilómetros termina allá en Puerta del Sol. Te quiero decir que estás a 11 kilómetros del centro de Madrid. Continuemos. Vamos a recorrer la ciudad. Estamos recorriendo parte de sus calles. Fíjense, aquí dice calle 3. ¿Será que no podemos meter? Claro. La tranquilidad, qué hermoso. Esto es un lujo vivir aquí. Claro. ¿Qué les quiero decir? Es decir, ya difícilmente estén aquí personas de aquella época. Pueden ser ya una persona de avanzada edad. Aquí que sean de cuando alquilaban estas casas a las personas de Enesa. Ahora, hay un detalle. Enesa, después que Enesa llegó y vendió todas sus acciones, digamos así, de Pegaso, le dieron la oportunidad a los trabajadores de comprar las casas. En vez de estar en la alquilada, comprarlas. Miren, vean cómo es. Fíjate que por aquí me estoy metiendo con un sitio donde son casas. Es decir, quiere decir que estas viviendas que están aquí en aquel tiempo eran para los técnicos, los ingenieros y los directores. A menos que me encuentren más adelante, casas unifamiliares. Veanla cómo se ve aquí. Vamos a cruzar. Tiene su respectiva iglesia. Bien bonito, todo limpio. Y ya aquí, fíjense que estoy ingresando a lo que son los edificios. Y mira cómo está esto lleno de árboles. Fíjense. Ahora, vamos a continuar derecho a ver qué observamos. Aquí están las bicicletas. Aquí están. Quiero recorrer porque es pequeña. La ciudad Pegasa es pequeña, fíjense. Son calles pequeñas. Este es el área que construyeron para aquellas personas, ingenieros, técnicos o directores. Eran casas. Calle número 3, calle número 2, calle número 1. Miren. Calle 2 de Pegaso. Vamos a bajar por la calle 2 de Pegaso. Ah, no. Estoy subiendo. Entonces, vamos a ver si podemos bajar por esta. Es un lujo vivir aquí. ¿Qué me dicen ustedes? Mira. Qué precioso. Ahí viene un vehículo. Vamos a continuar. Vamos a seguirlo. Y vamos a buscar ya el área que serían los edificios. Tiene su centro deportivo. En el actual momento, cerca de esta ciudad Pegaso, se encuentra un centro comercial llamado Pleilinurio. Mira, aquí están. Volve a llegar al mismo sitio. Vamos a pasar aquí por la izquierda. Aquí, si me preguntan, medio de transporte. Ok. El metro más cercano es en Canillejas, de línea 5. Ahí te bajas y tomas el autobús número 77, que se llama fin de semana, el cual te va a hacer este recorrido que yo te estoy haciendo. Es tanto, vea. Ahí está la parada. Autobús 77. Fíjense cómo los vehículos lo parcan de lado a lado. Una tranquilidad, un silencio. La famosa ciudad Pegaso. Ahora bien, ustedes preguntarán, ¿cuánto cuesta una vivienda aquí, Runer? ¿Cuánto será el alquiler si quiero alquilar? ¿Hay disponibilidad para alquilar? ¿Hay disponibilidad para comprar? Pues en eso estamos. Vamos a mostrarle aquí en Idealista.com. Vamos a ingresar aquí, Ciudad Pegaso, para ver qué aparece en ese sitio. Buscando. Fíjate que en Ciudad Pegaso, si nos vamos aquí al mapa, vamos a abrirlo aquí rápidamente el mapa. Ciudad Pegaso es exactamente toda esta zona que ven aquí. ¿Qué quiere decir? Que en toda esta zona solamente dos viviendas son las que están alquilando, que es una en 190, una en 1500 y una en 1200. Ahora, en toda Ciudad Pegaso, que sería toda esta zona que está aquí, no hay. Pero ya esto es a la medida de Ozuna, de Ozuna. Esto es otro sitio. Y más adelante vamos a averiguar esta zona. Ahora, vamos a abrir aquí esta de 1190. ¿Ok? Esta de 1190, fíjate, dice que tiene 1190, 75 metros cuadrados, tres habitaciones alquiler. Ahora, vamos a ver si encontramos otra. Tenemos esta en 1200. Dice que son dos habitaciones, 85 metros, 1200. Hay una en 925, una habitación publicada hace una hora. Ahora, aquí tenemos una en 1200. Y esta en 1200 son dos habitaciones, 80 metros cuadrados. Ahora, vamos a ver la venta. Vámonos a venta, si están vendiendo, a ver cuánto cuesta si están vendiendo. En idealista, colocamos en vez de alquiler, vamos a colocar compra. Comprar vivienda en Ciudad Pegaso. En Ciudad Pegaso. Fíjate. Recuerda que Ciudad Pegaso pertenece al barrio Rejas como tal. Aquí dice que un apartamento, un piso de tres habitaciones, 170 metros cuadrados, 580 mil. Vamos a ver otro. Tres habitaciones. No, dos habitaciones, 370 mil. Otro. Estamos hablando aquí de otro, de un duples. Cuatro habitaciones, 379 mil. Vamos a ingresar a este para verlo. Fíjense, tiene aquí. Aquí pueden ver la foto. Wow. Bastante, bastante, tiene su terraza. Mira. Bastante bonito. Es grande. Tiene un precio de 379 mil, 990 metros cuadrados, 4 habitaciones, bajo exterior con ascensor. Ahí está. Aquí tiene un piso. Otro. ¿Quieren que le muestre otro? Vamos a ver si hay otro en ventas que esté en la zona. Aquí hay uno en 390 mil. Tenemos otro en 435 mil. Ah, no. Este queda en Alameda de Osuna. No. De Rejas sí. Ok. Aquí tiene entonces la información de cuánto cuesta tanto alquilar como comprar un piso en el barrio Rejas. Recordar que Ciudad Pegaso pertenece al barrio Rejas del distrito San Blas Canilleja. Si hay posibilidad de alquilar en esta zona, que es tranquila. Vean, es que no se... Wow, qué bonito. Si es que es muy tranquila. Y lo más importante, estás súper, pero extremadamente cerca del centro de Madrid. Porque estás aproximadamente a escasos 15 kilómetros del centro. O cuando digo del centro, es de la Puerta del Sol. Ya aquí estoy haciendo el recorrido completo de Ciudad Pegaso para que ustedes lo vean. Espero que el video, al suscriptor que me pidió que le hiciera un video de Ciudad Pegaso, pues llene sus expectativas. Cumpla con lo que él quiere ver. Fíjense, edificios pequeños de planta baja más cuatro pisos. Algunos son de tres pisos. Todos tienen... La mayoría tiene vehículos. Aunque pasa el transporte que le informé. Línea 77. Y fíjense, todo esto es Ciudad Pegaso. Bueno, ya recorrí prácticamente la... La... No le puedo nombrar barrio porque es que no tiene nombre de barrio. Porque está inmerso dentro de un barrio. Ahora, esto que voy a pasar en este momento, de aquí en adelante, ya no pertenece a Ciudad Pegaso. Porque se ve muy moderno. Tengo entendido que es de esta cancha hacia abajo. Sin embargo, ya que estoy aquí, pues, ¿por qué no hacerle un buen video de la zona? Y también averiguamos cómo están los precios aquí, a cómo está el alquiler. ¿Les parece? Claro, vamos a recorrer también esto aquí en bicicleta. Estoy aquí, de nuevo, en Idealista.com. Me estoy colocando aquí en Ciudad Pegaso. Recuerda, esto aquí es Ciudad Pegaso. Ahora, ¿qué queremos buscar? Lo que está al ladito aquí. Acá apenas subí. Solamente hay tres que están al lado de Ciudad Pegaso. ¿Cuáles son? Estos que están aquí. Este que está en 1925. El de 1200. Y el de 1200. Y otro de 1200. Vamos a ver cómo es este por dentro. 1200, dos habitaciones. Este que está aquí. 925, una habitación. Y este que está aquí. 1202 habitaciones. Ahora, ya, fíjate, ya está un poco más bonito. Más moderno. Pero aquel lado, sin embargo, aquel lado me gusta más. Porque está, claro, muchos años. Está lleno de árboles. Se siente un... Una... Se siente muy sabroso. Muy fresco. ¿Ves? Fíjense por aquí, aquí. Bajamos. Ya esto tiene otro nombre. Igualmente, les voy a averiguar a cómo está el alquiler por esta zona. Vamos a llegar hasta el final. Nos regresamos a... A la ciudad de Pegasón. No, no. Esto es muy bonito. Créanlo. Esto es precioso. Precioso, precioso. Fíjense. Ahora, les quiero averiguar cómo se llama esto por aquí. Son tres, cuatro cuadras de este tipo de edificación. Vamos aquí. Espera a que pase este y este. Y continuamos nosotros. Por aquí. Calle, fíjate. Como dice aquí, Calle Alcalá, Madrid, todas las direcciones. Rumbo a la M40. Guau, y aquí no subes. Y aquí subes. Fíjate, le di la vuelta. A lo que ustedes querían ver. Ahora, vamos a colocarnos. Vamos a volver a ingresar a la ciudad de Pegasón porque es pequeña. ¿Qué más podemos observar? Por aquí. Por aquí. Este sería el ingreso a la ciudad de Pegasón. Vamos a cruzar aquí a la derecha ya que vi que hay como casas unifamiliares. La calle, digamos la la ciudad de Pegasón son escasos y yo le pongo tres, cuatro calles. Espero que el video le esté gustando. Cerca, muy cerca de la ciudad de Pegasón se encuentra un centro comercial muy visitado. Vienen muchas personas de aquí, de Madrid, hasta acá. Plenilurio, se llama el centro comercial. Vamos hasta allá. Ya está en una zona nueva. Les confieso, me encanta hacer videos transitando yo en bicicleta. Siento una tranquilidad, una paz. Puedo observar ahora. Vean esta edificación muy bonita. También les voy a hacer un video o les voy a averiguar en Idealista.com ¿Cuánto costará alquilar aquí? Vamos a buscar ahora al lado de Ciudad Pegasón. Si nos colocamos aquí en el mapa usted puede observar que recordar esto es Ciudad Pegasón. Esto aquí es Ciudad Pegasón. Vamos aquí a regresar un poquito. Vean, miren, Ciudad Pegasón es este espacio que está aquí. Ahora, este espacio que está aquí es Ciudad Pegasón. Correcto. Y al lado de Ciudad Pegasón se encuentra este que está aquí. Fíjese, por aquí fue que bajé con la bicicleta rumbo al centro comercial Plenilunio y aquí hay apartamentos de 1.400 euros. Lo pueden observar aquí. Fíjese, tiene dos habitaciones 1.400 euros. Si vemos otro podemos observar este de 1.500. Este tiene dos habitaciones, este de 1.250. Este tiene dos habitaciones, este de 1.580. Este tiene dos habitaciones. Vamos a ver si vemos otro. este de 1.900. Este de 1.900. Tiene una habitación. vamos a ver otro por aquí. Este de 1.250. Dos habitaciones. Quiere decir que los que están en alquiler en esta zona que les mostré cuando bajo por la bicicleta, la mayoría son de dos habitaciones y están entre los 900 a 1.500 euros el alquiler. ¿estarán vendiendo ahí apartamentos o pisos? Vamos a ver. Vamos a poner en vez de alquilar comprar. Ah, pero espera, venderse. Están vendiendo bastantes. Y pueden ver que oscila entre 250.000, 200.000. Vamos a abrir el de 200.000. El de 200.000 es una habitación de 55 metros cuadrados. ¿La pueden ver? Fíjense. Ahora, vámonos a este uno de 269.000. Dos habitaciones, 82 metros, 269.000. Es un conjunto residencial. Fíjate. Tiene su su condominio, su piscina. Y aquí lo pueden ver. Eso es. Mira, tiene su cachete. Tiene bien bonito dos habitaciones. Para aquella persona que tenga la capacidad de comprarla y no tenerla alquilada, pues fíjese. Aquí está. Ah, fíjate, este es de color rojo cuando uno pasa por aquí por la calle. Claro. Ahí está una habitación, su respectivo baño y la otra habitación. Ok, espero que con esta información ya ustedes tengan un pequeño conocimiento a cómo está el costo en alquiler y el costo en compra según sus necesidades. continuemos con el video. Muy cerca de Ciudad Pegaso. Claro. ¿Dónde está? Pues distribuye el lejos. Bien. ¡Vale. ¡Vale. Vale. ¡Vale. 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 Desde aquí, desde este balcón, este asiento de madera en Ciudad Pegaso, un video corto, bonito. La persona que me dijo que le hiciera un video, de verdad que quedó conforme, no conocía este lugar. Está muy cerca de Madrid. Recuerda, si quieres llegar hasta aquí, agarra la línea número 5 hasta la estación llamada Canillejas. Te bajas ahí, tomas el metro, tomas el autobús número 77 y te dejas internamente aquí en la Ciudad Pegaso. Ciudad creada para trabajadores de la empresa Eneza en aquel momento, Pegaso, en 1956. Espero que te haya gustado este video, corto y sencillo. Y recuerda, nos vemos en una próxima ciudad, un próximo pueblo, un próximo destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!